Es la Fundación Espínola Solidaria, que la fundación nace en diciembre del año 2007 como dentro del carisma de las esclavas del Divino Corazón y esta fundación nace como una obra apostólica de la congregación y dentro de un contexto especial como fue el centenario de la muerte de nuestros fundadores de Marcelo Espínola y Celia Méndez. Pero este caminar solidario no se hace solo, sino que es acompañado a través de los educadores, los padres de familia, alumnos, exalumnos y esto lo vamos haciendo y así como en el año 2007 aquí en la Argentina nos unimos a partir del año 2011 y así comenzó en San Carlos Centro. ¿Cuál es el objetivo fundamental de Espínola Solidaria? Es educar el corazón. ¿Para qué? Como decía nuestro padre fundador, para transformar la sociedad. Nosotros sabemos que todos los proyectos educativos son a través de la formación integral de la persona. Para que ellos, a través de la formación, puedan transformar las distintas estructuras y seguir creciendo como personas. Pero este año, como vos dijiste muy bien, vamos a recibir una visita porque la delegación argentina-Paraguay hemos decidido a través de una planificación que integrantes del equipo técnico de España nos visitan, nos visiten, perdón, como es Rebeca Collado y su esposo Eduardo García y también con su pequeña hijita de 17 meses, Lía. Está muy bien. ¿Ellos son los artífices un poco de esta fundación? Ellos forman parte del equipo porque está integrado concretamente por las religiosas, en este caso por hermana Carmen Sarmiento, que es la economa general y la superioridad general como es un patronato de esta fundación. Pero nosotros atendemos concretamente a través de los proyectos a los países, a poblaciones más vulnerables, como es América Latina, Asia, Europa. Está muy bien. ¿Y cuándo llegan aquí, Daniela? Ellos llegan el 17. Van a estar tres días, 17, 18 y 19 de agosto. En este momento están en Paraguay. Las actividades ya comenzaron en Madrid, que las estamos siguiendo por medio de la página de la congregación. Hoy están en Paraguay, luego viajan a Buenos Aires y el 17 llegan aquí a San Carlos. Bien. ¿Y qué tipo de actividades van a desarrollar acá? Va a ser diferente. Vos recordás que años anteriores nosotros hacíamos una gran fiesta. De Espinada Solidaria para recaudar fondos para la fundación, que es el trabajo que te comentó Graciela. Pero este año ellos quieren hacer todo un trabajo de sensibilización a través de un lema. Que el lema es la escucha. Hablábamos con la hermana, bueno, ¿por qué habrán elegido este tema? Pero bueno, es una realidad que el ritmo que uno lleva en la vida, en el trabajo, la escucha es como que va desapareciendo. No estamos atentos a las necesidades de los demás. Es decir, el ritmo nos lleva a un trabajo tan ágil, tan rápido, que no tenemos contacto a veces con las personas y ver qué necesitan, si necesitan nuestra ayuda. Entonces el trabajo de ellos es eso, trabajar un poco, sensibilizar lo que es la escucha. Y este tema está programado en tres campañas. Este primer año, que es 2014, es Para y Escucha. Para el 2015, es Siéntate y Escucha. Y para el 2016, es Levántate y Escucha. Se va a trabajar durante tres años. Lo que ellos tienen programado era para tres días. Pero viste que este fin de semana es el fin de semana largo. Además, para nosotros, el viernes 15, también es feriado por la Asunción de la Virgen María. Entonces era un feriado muy largo, donde iba a ser un poco difícil poder hacer todos los trabajos que ellos tenían pensados. Entonces lo compactamos para dos días. El 18, tanto Rebeca como Eduardo se van a reunir con un grupo de jóvenes de voluntariado que cuenta el colegio, donde ellos les van a explicar un poco el proyecto que tienen a nivel internacional, que son las misiones que realizan. Sí, 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 porque como es una obra apostólica de la congregación, lo que nosotros intentamos es crear, o ya está creado concretamente, es un plan de formación para el voluntariado. Entonces, jóvenes que dedican su tiempo, su esfuerzo, y luego tenemos, por ejemplo, en este momento, en Paraguay, hay un grupo de voluntarias de España, acompañado por una religiosa, que están misionando en nuestra comunidad de ayolos, durante todo el mes de agosto, julio y agosto, que es sus vacaciones de verano en España. ¡Gracias!